Conoces la historia, pero no sabes la verdad El sistema ya en este mundo Y venganza No puedo que te pido que saques cosas y al usarla Cuarta no regreses jamás Bien, tú eres mi amada Que ven yo del gringo adorarte Ahora te encuentras mil cosas Que seré la nada de historia Habla, habla, habla de mí Habla, habla, habla de mí Dí lo que quieras, habla de mí Sigue los pasos que llegan por aquí Dí lo que quieras, habla de mí Que todo sea todo lo que es todo de ti Puede ser una leyenda Dí lo que quieras, habla de mí Habla, 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 habla Dí lo que quieras, habla, habla, habla Vaya Sigue desde esta marrilla brillante La que es tu ganar, tu ganar Me gusta lo mejor Hoy no me aprecia a nadie que es La que dice que te ama La que nunca desiguió La que da y hasta la vida con tal Me hace desde esta marrilla brillante La que da y hasta la vida con tal La que da y hasta la vida con tal Me hace desde esta marrilla brillante Ya no me aprecia a nadie que es todo de ti La que da y hasta la vida con tal Me hace desde esta marrilla brillante Y me hace desde esta marrilla brillante La que da y hasta la vida con tal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!